Nuestro centro de negocios es el primer certificado como Nextlink en el país, pues cumple con todos los requisitos de apoyo empresarial y se convertirá en una plataforma virtual que ayuda al desarrollo empresarial de jóvenes emprendedores en las fases de inicio y expansión en la creación de un negocio. Las entidades públicas que tenemos en nuestro centro son el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Servicio de Rentas Internas y Servipagos, donde lo ayudamos con depósitos, pagos de tarjeta de crédito, pagos de giro en el exterior, cobranzas del SRI, servicios básicos, historia laboral, revisión vehicular y multas de tránsito, recargas y mucho más. Visítenos ya en el cuarto piso del edificio Las Cámaras en las avenidas Amazonas y República. Llámenos también al 1-800-227-227.